...y ahí está uno de los días, no se muestren el requinto nacional, la que más vivo que nunca... A ver, ¿dónde están las chicas solteras? ¡Sí, sí! ¡Espuja tu cuenta! ¡Es, es, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Canta bonita, catalán! ¡Maraquita, norte! ¡Otrita! ¡Espuja tu cuenta! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos cantar más esta canción! ¡Espuja tu cuenta! ¡Fuente! ¡Vamos, Padilla! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Cirano! ¡Vamos, Camila, suerte! ¡Espuja tu cuenta! ¡Otrita! ¡Vamos fuerte! ¡Y levantamos todo el mundo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor Castoaná, vamos! ¡Los llevamos! ¡Los seguidme! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Llama la cabeza, nunca debes... ¡Llama la cabeza, nunca debes! ¡Soleto te lo prometo! ¡Llama la cabeza, nunca debes! ¡Cóntate el puesto! ¡Sólo, ponte el puesto! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cóntate el puesto! ¡La gente de Coloices! ¡Toda esta la gente de Coloices! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba la mano! ¡Ey, ey, ey! ¡Toda esta la gente de Coloices! ¡Vamos hacia arriba! ¡Ey, ey! ¡Esa rocita se lo pierda! ¡Toda esta la gente de Coloices! ¡Ja, vea la gente de Coloices! ¡Toda esta la gente de Coloices! ¡Este la gente de Coloices! ¡A la gente de Coloices! ¡Desde la gente de Coloices! ¡Eso sí, eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¿Honde está la gente que está tomando de cerveza? ¡Le eché la saluda! ¡Eso sí, eso sí! ¡Le eché la saluda! ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso sí, eso sí! ¡Suscríbete al canal! Salud, ¡salud! Salud, 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 Salud! ¡Dónde está la chamba? ¡Con ese! ¡Sérveme la mano, ¡sérveme la mano! ¡Y eso! ¡Manitas arriba que suene! ¡Los manos arriba a todos! ¡Los manos arriba a todos! ¡Vamos! ¡Salucha, saluducha! ¡Ay, que no pida, marica! ¡Si no me escuchas, ¿a mí qué? ¡Es el vasito! ¡Es el vasito! ¡Es el vasito! ¡Con el poquito más allá! ¡Muéveme, muéveme, 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 muéveme! ¡Ey! ¡Eso es el vasito! ¡MuBenطpo! Una bandecita, ya esa bandesina Una bandecita, y otra bandecina Una bandecita, ya esa bandecita ¡Toma, toma, toma! ¡Pública! ¡Casador! ¡Fuera, ruso de asensio! ¡Toma, toma, toma, toma!